En estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Roberto Ramírez Guerra, alcalde municipal de San Pedro Pinula, fue invitado para celebrar el lunes cívico con las máximas autoridades del organismo judicial. Estas son sus impresiones al terminar la misma. Así es, muy contento y muy agradecido también. El día de hoy estuve presente en una actividad muy bonita aquí en la Torre de Tribunales del departamento Jalapa. Un lunes cívico, un día donde estuvieron presentes magistrados, jueces, licenciados de acá del departamento que tienen cargos públicos importantes. Y pues como alcalde municipal me siento muy contento, pues muy honrado que me haya invitado a esta actividad muy bonita. Y pues, claro, como San Pedro Pinula, como municipio estamos, venimos a representar esta mañana esta oportunidad. ¿Y a un reconocimiento también por participar? Así es, nos dieron un reconocimiento esta mañana, verdad, muy bonito. Donde nos lo entregó, lo firma la doctora Silvia Patricia Valdés Quesada, que es presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Pues este, estos acercamientos son muy importantes, verdad, para uno como autoridad, para a través de estas personas también, incluso se pueden gestionar, se pueden hacer gestiones para nuestro municipio. Como les digo, muy contento de haber participado en este evento muy solemne, muy bonito, y del cual pues fui el único alcalde, yo esperé a ver a los demás colegas ahí, el único alcalde pues que estuvo presente en esta actividad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.